bienvenidos al maravilloso mundo de pkx hermanitos que tal va la vida nuevo día nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos ojo porque se viene el último cofre del pase del evento así que nada hermanitos llegó la hora de abrir luz vamos a ver qué nos da este último cofre del pase y tengo un poco de qué y toca regalarlo chicos es un re no me lo puedo creer que lo tengo que regalar dios vale puedes regalarles este objeto a tus amistades sólo es posible enviar regalos a través de un pase de evento vale pues nada chicos puedo escoger un suscriptor al azar vale y voy a enviarle el regalo o sea lo que digo ya que podemos enviarlo lo vamos a enviar algún suscriptor así que nada hermanitos vamos a ver qué tenemos por aquí a ver a ver a quién le enviamos el regalo a un suscriptor totalmente al azar porque no se lo enviamos al pana que está aquí para que se sorprenda no que ha pasado que ha pasado el mundo de rick se llama a ver cuál es su nick 37 17 vale a ver si lo podemos enviar que ha pasado me he salido y como que el cofre se ha bugueado que ha pasado bro me deja enviarlo no vale me deja me deja me deja el mundo de rick está aquí está aquí el mundo de rick se lo matamos chicos le vamos a mandar el regalo al suscriptor vale le damos aquí en enviar perfecto regalo enviado chicos madre mía pues nada espero que le gusta el suscriptor que le hemos enviado ese regalillo pero bueno aquí dice vamos a su casa vamos a su casa y se lo enseñamos chicos vamos a su casa y se lo enseñamos a ver si encontramos aquí su casa aquí creo que está su casa y se va a dar cuenta de que le hemos enviado el regalo chicos aquí mira aquí en teoría tendría que salir el regalo no a ver en cuánto tiempo sale a ver un momento porque creo que lo puede ver o no a ver un momentito un momentito en cuanto le llegue el regalo chicos no eso no sería inmediato qué dice aquí un momento se puede reenviar en 23 regalo enviado no regalo enviado sí 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 ya le sale enviado bro pero abre tu regalo en teoría tendría que estar por aquí tu regalo que te ha dado la verdad espero que te llegue bro a ver yo creo que le habrá llegado no el regalo digo yo no lo sé chicos espero que le haya llegado vamos a preguntarle que si le gustó a ver aquí rápidamente te gustó a ver si le gustó el regalo o algo o qué sé yo a ver ojo que sí que sí le dice que sí le gustó bueno al parecer si le ha llegado el regalo chicos o si no no me hubiera respondido la verdad no sé bastante curioso bastante interesante así bueno chicos siguiente meta llevar a mi mascota a comer un poquillo que eso que tiene un poco de hambre chicos hay ante todo hay que ser padres responsables perfecto y luego nos vamos a por una buena parte de inga del nuevo minijuego así que nada hermanitos vamos a darle buah qué locura o sea ya hemos acabado todo el pase gratuito chicos qué locura veo gente en los comentarios diciendo felix ya lo completé hace mil años y a quién le importa que no que broma chicos que broma o sea lo digo de buen rollo vale después vendrán los ofendiditos que dicen felix es un poco groser que no que broma hermanos que de verdad no saben que es una broma y que si yo lo han completado hace mucho pues muy bien por todos los que lo hayan completado hace mucho a mí la verdad me la su... que no es que broma estoy un poco vacilón chicos lo siento vale pero estoy hoy con un con un toquecito vacilón pero bueno vale lo que vamos a hacer justamente ahora chicos es ir al nuevo mini minijuego así que nada let's go saltito por aquí perfecto vámonos vale vamos allá hermanos let's go a por una buena victoria hermanos vámonos va 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 chicos frasing frasing boom vamos a guinear vamos a guinear vale ojito vamos por aquí rápidamente perfecto seleccionamos aquí nuestro maravilloso lanzador y nada chicos a intentar llevarnos una buena victoria que ojo que nos ha tocado el equipo azul chicos equipo azul va a ganar sí 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 vale que por cierto si quienes están viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo chicos suscribiros y activo la campanita ya que de esta forma youtube podrá notificar cada vez que suba un nuevo vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que ya sabéis chicos suscribiros y ser felices vale chicos empieza la partida perfecto equipo azul va a ganar eso espero vale pues nada a darle vamos allá hermanos vamos allá hermanitos let's go vale está por aquí perfecto vamos vale va 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 chicos a tope power vamonos no 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 la cámara es enloquece a ratos eh eh bro le ha dado disparar y no ha disparado jaja la cámara es enloquece a ratos chicos osea que le pasa a la cámara chicos es la pregunta de la vida que le pasa a la cámara no lo comprendo la verdad pero bueno Vamos allá, perfecto, saltito por aquí Saltito por allá, vemos que nos vamos Me lleva un hito, perfecto Vámonos, en que momento este pana Se ha puesto Por arriba El pana se ha puesto un poco farruquillo La verdad, vale, vale Chicos, tranquila, hermanos, que aquí Le remontamos, perfecto, vale, le remontamos Genial, vale Vámonos Ah, claro, es que se ha ido por el centro Y ha puesto Todas las del centro normal que Que se le ha puesto un poco Por arriba, la verdad, vale Vamos, miñonito Vale, se viene el robot, chicos Se viene Robot time, tengo un poco de miedo Vale, ojo Vale, este de paso y a buscar el robot Chicos, el robot, el robot, aquí, Feli Rápido, Feli, no, 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 este hombre Me está aprovechando aquí el bug No, 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 justamente Tenía que llegar por otro lado, de verdad No, aquí me he sacado ventaja, chicos Me ha sacado mucha ventaja, hermanos Buah, qué malo O sea, es que justamente Me ha cogido por la zona de De atrás, ¿sabes? Buah, pues nada Los lloritos, chicos Los lloritos, hermanos Vale Vámonos Vamos, miñonito Perfecto Vamos, que nos vamos Let's go Vale A ver si alcanzo a remontar o algo Estaría muy épico Estaría muy épico Remontar el pana, chicos Estaría muy, pero muy épico Intentar remontar el pana, chicos La verdad Estaría épiquísimo, hermanos Qué pesado es Va detrás mía Qué pesado eres, bro Que de verdad, bro No me vas a ganar ninguna máquina De verdad No me vas a ganar ninguna, bro Vale, chicos Que le remonto Que le remonto No me lo puedo creer En qué momento le he remontado el pana, bro En qué momento le he remontado el pana O sea, impresionante remontaje Remontaje, ojo Bueno, digo palabras sin saber Pero bueno Eh, victoria inesperada, chicos Victoria totalmente inesperada Porque este pana había aprovechado El bug del robot Por lo cual yo pensaba Que ya iba a ser muy difícil remontarle Pero al final, pues hemos Conseguido, pues eso Escargar ese puntaje Y le hemos guineado al pana, chicos Impresionante O sea, brutal de locos Así que nada, chicos Ahí estamos Qué pasa el mundo Qué pasa, brother Así que bueno, chicos Espero que les haya encantado Un montón el episodio Recuerda suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao